¿Puede un vecino miembro del consejo comunal ser parte de la junta de condominio? ¿Esto sería bueno o no sería tan bueno? Bueno, fíjate, son dos ámbitos diferentes. Aquí está la ley de los consejos comunales y la ley de propiedad horizontal. Fíjense, una cosa es tu condominio, Génesis, el edificio en donde vives y tú eres parte de la junta de condominio, perfecto. Y otra cosa es en la comunidad en donde de pronto hay 36 edificios se creó un consejo comunal o una asociación de vecinos. Cada comunidad tiene el derecho, tiene la libertad de elegir si quiere constituir una asociación civil sin fines de lucro llamada asociación de vecinos según el código civil o si quiere utilizar la ley orgánica de los consejos comunales. Que yo sea miembro del consejo comunal es una cosa y que sea miembro de la junta de condominio es otra. ¿Puedo yo siendo miembro del consejo comunal también postularme para ser parte de la junta de condominio? Sí. ¿Qué tiene que pasar? Que mis vecinos voten por mí. ¿Por ahí lo será? Lo que no puede haber, claro, es un reconocimiento probablemente a su liderazgo. Ahora, lo que no puede ocurrir es que el consejo comunal pretenda dictarle directrices o utilizar las áreas comunes o la sala de festejo o tener un beneficio económico de las finanzas de la junta de condominio. Son dos ámbitos territoriales diferentes, son dos ordenamientos jurídicos diferentes. Son dos ámbitos territoriales 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 diferentes.